¡Suscríbete al canal! 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 Oh, parada. ¿Y qué parada, señores? ¿Qué parada? O sea, justita en toda palma. Bueno, ahora vamos a meter otro gol. El portero me va a parar si tiro hacia el 100. O sea, no voy a meter efecto para otro lado. Porque te digo yo que si no el portero... ¡No! ¡Qué manaza! ¡Por Dios, qué manaza! O sea, no, Dios. ¿Qué mano ha metido ahí, por favor? O sea, ha metido una manaza ahí con una casa. Con toda la cara lo he parado. Soy Superman y yo paro con toda la cara. Voy a parar una cosa. Voy a hacer así y así. ¡Uy! Se le ha colado justita, justita, ¿eh? Por el efecto. Si no, me la paraba el portero. Venga, ya... Creo que ya no me podría ganar. No, ese ya no me puede ganar. O sea, que pase lo que pase y no me va a ganar. Oh, con toda la rodilla, señores. Con toda la rodilla. Venga, este partido tengo que quedar invicto. 4-0. Venga, voy a por el 4-0, ¿eh? Ya no es que vaya ni por el 3-0 ni por el 3-1. Voy a por el 4-0. O sea, mi objetivo es el 4-0. 4-0 por ahora. Tengo que pararlo. O sea, tengo que pararlo porque sí. O sea, tengo que quedar 4-0 porque sí. Ya es mi objetivo en este partido. Vamos. Vamos. Además, seguramente veréis que subiré... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Venga, ya se le ha dado bien! Bueno, 4-0, no pasa nada. He grabado antes Happy Boy. Lo subiré más tarde. O lo subiré... No sé, a lo mejor lo subo... Pues... Voy a poner un momento en pausa y lo voy a ir subiendo, ¿vale? Y ahora mismo... O sea, así mientras juego... Lo voy subiendo. Ahora vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Ya lo he puesto a subir. Está ahora mismo subiendo. Y mientras tanto... Vamos a intentar meter en todo el 100. Estoy jugando contra Croacia, si no me equivoco. ¡Oh! 100. ¿Veis? Ahora me sumo a otros 100. Tenía un 380. Ya tengo un 480. A ver, ¿dónde vas a tirar? Bonito, ¿dónde vas a tirar? ¿Dónde vas a tirar? Ahí. Pues voy... Super Salto a los Superman. Con todo el pie, señores. Con todo el pie. Me lo llevo con el pie, me lo llevo con la mano. Un poco antes llego a saltar y me la... Me la mecuela por... Todo alto. Vamos a metérsela por donde no se la espera. Él seguro que piensa que voy a tirar al 100. No. No va al 100, señor. No va al 100. Va para el otro lado. El 100 no vale la pena si pide el partido por su culpa. ¿Sabéis cómo quiero quedar en este partido? No lo sabéis. Quiero quedar... Ganando muy justo. Así que voy a tirar para otro lado para que me meta gol. Quiero ganar... Por un gol. O sea, si solo por un gol. Voy a ganar solamente por un gol. Quiero que sea un partido reñido. Aunque sea un reñido de mentira. Porque... Yo sé que exactamente lo estoy haciendo queriendo el fallar. Pero... Quiero que sea que lo a mí contrario. A mí contingente. Lo hacía. Que lo está metiendo de verdad. O sea... No me va a meter de verdad. Por supuesto. No soy tan malo. No me va a dejarme... Vamos a partir de para las que no me dejan. Venga, voy a tirarme hacia el larguero. ¡Ey! ¡Que me agarro! ¡Ay! No me ha agarrado. ¡Ah! No me he extraído a grande manera. Las que me han metido. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Pena! 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 ¡Ay! ¡Por favor! ¡Qué pena! No pasa nada. Ahora los míos me tengo. Y arreglan el fallo del portero. ¡Ah! ¡Lo! Bueno, le dan toda la cara. Si en este juego estuviera activado algún sensor de dolor. El portero estaría retorciendo en el suelo. Ahora tengo que pararlo. Pero no me voy a arriesgar a que empatar. Así que toca pararlo. O sea, ¿habéis visto lo que ha tardado en saltar, no? Lo habéis visto. O sea, lo ha hecho queriendo. Y claro, por supuesto. Siento que haya habido un corte. Pero parece que el programa dejó de grabar. No sé cuánto habráis perdido. De vídeo. Luego lo miraré. Pero no creo que haya sido mucho mierda. Tengo que parar el gol como sea. O sea, por la gilipollez de ponerme a dejarme meter gol. Si yo se aleja siempre menos. Tengo que pararlo como sea. O sea, tengo que pararlo porque sí. Bien. Joder. Pues sí que voy a ganar reñido. O sea... Empatado... No. Tengo que ir al... Lo voy a tener difícil, eh. O sea, el Kirsten está empatado. Y voy a dar en el palo. No es justo. Pero si todo el rato ha sido ya no casi conden más fuerza. ¡Qué timo! ¡Oh, por Dios! ¿Cómo me están timando? Lo paro con el robanco. ¡Oh, bueno, soy! No sé que va a estar reñido y sin quererlo, eh. O sea, yo no quería que estuviera reñido de verdad. Y parece que esto va a ser un partido reñido de verdad. No me esperaba yo este resultado. En serio. O sea... Ahora tengo que pararlo como sea. O sea, tengo que pararlo porque sí. O sea, lo tengo que pararlo porque sí. Voy como mi meta ahora... ¿Eh? No es justo. ¡Italia ha perdido! ¿Cómo me voy a perder historia? Nada. Todos han perdido dos. Y en menos uno. O sea, yo pasaba... Dos, uno... A ver, que voy a... ¡Uf! Estos son los cuartos de final. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo va? O sea... Quiero enfrentarme a Alemania. No me puedo enfrentar. También me quiero enfrentar a Alemania. Claro, luego, fijáis... Ellos tienen siempre barrera. En cambio, yo nunca tengo barrera. O sea, los juegos estos siempre dan ventaja a la máquina. Y tú tienes siempre desventaja. De alguna manera u otra, siempre igual. Por ejemplo, en el último minijuego que subí, el otro día... Los dos minijuegos que subí, en el... En el de los dos porteros, tienes defensas. Pero el balón los traspasa. O sea, no sirven absolutamente para nada. Y lo he despejado. Vamos, con el codo. Voy a ganar este partido. Cueste lo que me cueste. Tengo que ganar este partido. Cueste lo que me cueste. A ver, fíjense, el número 18, ¿no? Y me cuenta ahí, mi signo de 18. O sea, no sé por qué el número 18... Pero, tío, si no hay un con el número de 18, así nos salta... Lo que sé. No sé, no dicen nada. A ver, si yo quiero tirarte, yo quiero irte. Pues nada, 18. ¡Oh! La paro. El balón se pone un momento en el aire para que yo pueda cogerlo. Así me gusta. Que me dé a mí... La victoria. O sea... Porque sí, directamente. O sea, como le dé al defensa, lo mato. No le dé al defensa y la envío ahí. Y el portero, de repente, se hace un salto de 2 milímetros. Perfecto. Yo voy 3-0 ganando muy bien. Voy a intentar hacer la presencia. O sea, 5-0. Voy a intentar el 5-0. Que no creo que lo vaya a conseguir, pero bueno. Si lo consigo, mira que bien. Si no, también. Yo mientras gane. Por ahora, 3-0 voy. O sea, voy por ahora en victoria en estos cuartos. Si consigo el 5-0, me corona. O sea, si consigo el 5-0... Vamos, ya... Ya... Es que huirían de mí, ¿eh? Es que dicen... Uuuh, este ha tenido 5-0 en los cuartos de final. Vamos a correr, no vaya a ser que... Oh! Oh! Por encima del portero y 100 puntos más. Ya... Mi victoria en la final está... Claro. O sea, ya están temblando. El que vaya a pasar en la final está diciendo... Uf! Yo no quiero pasar. Ahora van a intentar perder entre ellos. Para ver quién se enfrenta a mí. Y van a enfrentarse a mí y van a intentar... ¡Claro! Y el portero hace... Uuuh... Cámara lenta mientras lo demás va a cámara normal. Y cuando el balón entra ya voy a camarar a ver rápida. Es que se ha sido el juego y me pasa muchas veces. Y eso me fastidia bastante. O sea, me estás diciendo... Eh... No me jodas, ¿vale? Eh... Toma, 100 puntos. Algar el balón, 100 puntos. Ahora os podéis... 5-1. Bueno, por lo menos me he metido 5 goles. Ahora va rápido, ¿eh? Ahora va rápido. No sé por qué ahora va rápido. ¡Ole! Con toda la barriga, con toda la barriga. ¡Ah! ¡Qué rápido va! ¡Qué rapidez! Por Dios. Yo estoy en las semifinales. Semi. Estoy en las semi. Venga, Alemania tiene que estar. O sea, Alemania tiene que estar en la final porque lo digo yo. Y una pregunta. ¿Por qué estoy con el equipo... Con la equipación visitante? Es algo que no entiendo de este juego. O sea, yo... Ah, ¿lo habéis visto? Como no ha tocado el balón. ¿Cómo es posible? Si no ha tocado el balón. O sea... Si estáis viendo, estoy... ¡Hala, qué tramposos! ¡Por Dios! Es de las semifinales y ya empiezan las trampas. Como en todos los juegos. Me he tocado analices y ya me he tocado analices bastante en los juegos de ayer. ¿Qué hora había de ayer? ¡Hala! No, no lo he tocado tampoco está... Eso se está pasando de la raya ya, ¿eh? O sea, no mejor, oye, ya está. Empezamos como ayer. Que ayer... ¡Otra vez! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hala, hala! ¡Hala, que rato! ¡Hala, que rato! Que yo no quería darle tanta potencia. ¿Esto es el colmo? O sea, ¿esto es el colmo? Si mete ahora ya salgo, ¿eh? Voy a perder. O sea, si mete ahora salgo del juego. Y vuelvo a empezar, corto. Y cuando esté otra vez en las semifinales vuelvo a poner. Se acabó. O sea, no puede... O sea, lo estáis viendo, ¿no? O sea, lo... ¡Hala, que tramposo! Voy a cortar aquí cuando vuelva a la semifinal. Os aviso. Ya lo pongo. Bueno, amigos. Estamos de vuelta. He conseguido vencer. Y creo que he descubierto el truco los porteros para parar cuando pasan el brazo. Cuando están el brazo estirado y pasan por debajo el sobaco. Creo que depende en tal tufo. Pues eso no se baña ni de coña. O sea, se defiende en tal tufo por el sobaco. Y el balón dice, aquí huele tan mal que mi largo. Y por eso rebota. O sea... Y cuando pasa por... Cuando pasa medio metro de los pies también. Ese que tal tufo, por ahí, debe haber un tufo que dice el balón mi largo. O sea, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Bueno, es la única explicación. Es la única explicación que no encuentro. ¿Cómo coña gana Holanda? Ya empezamos. Ya empezamos. Claro, a veces va. Voy a... Como voy a ver, como no me va. Se va así, ¿eh? No se lo creen ni ellos, por Dios. O sea, ya empezamos. Ya empezamos. Otra vez. Otra vez. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Si pierdo voy a buscar el juego hackeado. Y yo ya metí a 72 goles. Os lo juro, ¿eh? O sea, lo hago. Porque me niego a que me toquen las putas pelotas. Porque esto es tocarme las narices y las pelotas. Y el tomarme el pelo de mala manera, o sea, no. O sea, no. ¡Araba lento! ¡Araba lento! ¡No! ¡Por Dios! Este juego está más trucado que el FIFA en modo leyenda. Que jugando con las elecciones brasileñas, perdí con 10, 12, 1. Que gol lo ha metido pura chorra. Perdí con un equipo de una estrella. De una estrella. Química 13. Cuando yo con las elecciones brasileñas en modo leyenda, el FIFA, perdí 12, 1. El juego que me tiré de pura chorra. En un corne del portero. Ese balón lo soltó. Y me lo dio a mí, no sé por qué. Y me tiró el. Eso está más trucado que eso. O sea, no me toquen las narices. Yo creo que el cladar de juego estaba... Yo creo que el cladar de juego estaba un poco ido. Estaba ahí en fumata. Fufufu, mira como le dio al porro. Y dijo, voy a poner todo para joder al mundo. Como yo veo dragones azules y verdes y hay rojas. Voy a hacer que el mundo vea flippen colores también. Creando un juego más trucado que el FIFA. Y lo hizo, por supuesto. Aquí lo tenéis, es esto. Es que no encuentro una explicación. Es como lo del tufo de los sobacos. Vale, he ganado. Ahora os lo veis. Ahora, ¿sabéis como dice José Mota? Ahora vas y lo tuiteas. Pues ahora vas y lo tuiteas. Si te sacas una foto llorando y la subes a Instagram. Este juego es tan loco que... Bueno amigos, esto ha sido todo. Hasta otra.